En este tutorial vamos a presentar la programación Android Processing Lo primero que vemos es ir al sitio de Processing y bajar la librería de Processing Processing.core.jab Esta se obtiene bajando el programa Processing Y vamos a ver que cambia en el MainActivity El sitio de Processing y observemos en el programa las diferentes partes Aquí estamos observando el Main.xml Y veamos el MainActivity Aquí está la librería de Processing Este MainActivity extiende de Papplet Aquí se sobrescribe el método Setup donde se da el Size El tamaño de la ventana Y el Background, el color Y también se sobrescribe el método Brown Aquí está el color que se va a llenar esta La Lixen Que con el mismo X, Y Ancho y alto O sea que es un círculo Se vuelve un círculo porque tiene igual ancho y alto Y luego el rectángulo se llena con azul Y luego el triángulo se llena con verde Miremos el efecto en el celular Este sería el efecto Esto sería lo que se debe tener en cuenta para Android Processing Main.xml Y es muy fácil Esto es más que todo sirve para programas gráficos y videojuegos Aquí en el sitio de Processing pueden encontrar más información Casi triángulo Elixen Line Pues es muy fácil Solamente pues quieren un ejemplo Miremos como quedaría este ejemplo acá Vamos a copiarlo y a pegarlo acá en el código Acá en el programa fuente Se colocó en comentario el programa anterior y Vamos a pegarlo allí Miremos aquí Este es el efecto que se obtiene Entonces pues los invito a que hagan la prueba Voy a poner otra vez el programa que estaba inicialmente Bueno muchas gracias Espero que les haya gustado este tutorial Hasta pronto